Estamos hoy en la Casa de Máquinas de la Presa Mazara, en donde hemos venido a constatar, bueno, en primer lugar, el aumento de las cotas y de los caudales en el embalse que tenemos, que tiene una gran capacidad de almacenamiento, es la presa que más almacena agua en el Ecuador, y en ese sentido es como nuestro regulador de la energía que vamos generando. Y aquí en la Casa de Máquinas hemos tenido una reunión de trabajo en donde hemos contratado los mantenimientos preventivos y correctivos que hay que hacer en todo el complejo Mazara, Molino y Sopladora, en donde no se habían venido programando ciertos mantenimientos o ciertos trabajos que hay que ejecutar y que pueden poner en entredicho, digamos, la operación a mediano plazo. Y un poco la idea es, con el presidente y con el secretario de la administración, estar atrás de estos temas y tomar decisiones en busca de que esto no llegue a pasar, y constatar un poco los trabajos en una reunión de trabajo. Faltan 28 metros aún para llegar a la cota máxima, pero se ha venido en las últimas dos semanas, entre la hidrología, el nivel de humedad y la estimulación de lluvias que hemos generado, se ha recuperado alrededor de 18 metros, que representa un 35% del volumen útil del embalse, y nuestra idea, digamos, si sigue la hidrología así y seguimos en este ritmo, podríamos llegar en mes y medio, dos meses, a recuperar el embalse completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!